Amigos, gracias por sus mensajes, 6.52 minutos de la mañana. Estamos listos para entrar en un tema de tecnología, un tema digital como el llamado Blue Bugging. En el Blue Bugging, de esto vamos a hablar, de esto vamos a conocer, los atacantes cibernéticos manipulan la tecnología para apoderarse de un dispositivo que les permite realizar llamadas, enviar mensajes, acceder a datos personales o robar dinero de las cuentas bancarias a través de la conexión. Microsoft agregó que para ser víctima de este tipo de ataque cibernético, la persona debe estar cerca del ciberdelincuente, tener el dispositivo móvil desactualizado y la función de Bluetooth activada. Me acompaña Jesús Andrade, informático especializado en soporte técnico, redes, infraestructura, tecnología y ciberseguridad. Oye, yo creo que en líneas generales, Jesús, para ponernos al tanto, ¿no?, sobre lo que significa esta posibilidad de que resultemos afectados. ¿Cómo ponernos al tanto desde lo esencial para entender este asunto? Buenos días. Fíjate tú, tú ya dijiste cómo son los elementos de ataque. ¿Y qué ataca? Ataca justamente los dispositivos móviles, que normalmente tienen que estar desactualizados, el Bluetooth encendido. Y adicional al Bluetooth encendido, tienen que estar en función, modo de descubrimiento. El modo de descubrimiento te dice a ti, hola, soy un celular, soy un móvil, soy un... Perdón, acércate un poquito más al micrófono. Sí, disculpa. ¿Estás incómodo ahí? No, no, está bien. Ok, ok, ok. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, el modo de descubrimiento le dice al mundo, aquí estoy. Puede ser un celular, una tablet, una computadora, lo que sea. Y al estar allí, el atacante tiene un radio entre 1 y 10 metros. Puede ser un poco más dependiendo de ciertas antenas que son muy caras y, obviamente, eso no es rentable para cualquiera. ¿Qué se recomienda? Porque, como tal, este Blue Booking es uno de los tres tipos de ataques más comunes para la tecnología Bluetooth. Se recomienda lo primero, desactivar el Bluetooth si no lo están utilizando. Si lo están utilizando, desactivar el modo de descubrimiento. Lo malo de eso es que cuando te quieres colocar, por ejemplo, los audífonos, tienes que entrar al Bluetooth y darle de una vez al emparejado, al que ya va emparejado automáticamente. Porque con el modo de descubrimiento te dice, hola, aquí estoy, y se conectan automáticamente. Pero puede conectarse cualquier otro dispositivo. Y si es un celular bastante obsoleto, puede incluso caer en este problema. Así que lo que se recomienda es desactivar tanto el Bluetooth cuando no se usa. Si se está usando, desactiva el modo de descubrimiento. Actualizar, obviamente, todos los dos dispositivos y sin tener un antivirus por si acaso. Ya que este tipo de ataque incluso te puede meter lo que nosotros llamamos una backdoor, una puerta trasera, en la cual puede, de alguna forma u otra, manipular el teléfono, como es lo que te habías comentado. Y, por último, para que esto ocurra, el usuario tiene que aceptarlo. Normalmente, cuando te llega una notificación de conexión de Bluetooth, te llega en la tableta de notificación, mira, aquí tengo un enlace de si es conectarte. A veces la gente le da sí por inercia y le estás dando permiso a cualquier dispositivo de un atacante o cualquier dispositivo malicioso. ¿Cuáles son las consecuencias del ataque o los tipos de ataque? Por ejemplo, tenemos el Blue Jacking, que es un ataque en la cual, cuando tú le das a aceptar un dispositivo, todos siempre tenemos que aceptar el dispositivo. Te manda pura publicidad, en manera de spam. Puede ser publicidad comercial, puede ser bromas, puede ser cualquier cosa. Tenemos este Blue Booking, que obviamente al conectarse puede manipular, escuchar las llamadas, puede hacer llamadas sin tu saber, puede mandar mensajes de tacto sin tu saber, puede descargar información sin tu saber, puede enviarte información sin tu saber. O sea, le estás dando acceso al teléfono sin ningún inconveniente. Por eso incluso, en el caso de Venezuela, los bancos que todavía se pueden mandar por mensaje de texto pago móvil se pueden hacer a través de este ataque. Pero para tener seguridad de las personas, este no es un ataque que es por internet. Este es un ataque que tiene que estar lo más cerca del usuario, entre 1 y 10 metros, que es el rango más o menos de la tecnología Bluetooth. Por ejemplo, en el caso de Venezuela o en el contexto geográfico que quieras destacar, ¿con qué frecuencia está pasando esto? ¿Desde cuándo? En Venezuela no tengo conocimiento. En España está ocurriendo muchísimo últimamente, tanto el Blue Booking como también el otro, que es el Loose Nerfing, que es similar a este tipo de ataque, que busca de una forma u otra que tú me aceptes para yo empezar a descargar información de tu teléfono, enviarte puertas traseras y poco a poco ir quitándote tu información. Y esa información se vende. En España pasa mucho y también está pasando en Tailandia, la policía de Tailandia, la parte de seguridad también está hablando de eso, en Estados Unidos está pasando. Son los países que por lo menos, que te puedo decir, que están dando mucho de qué hablar sobre esta tecnología. Incluso hasta la India también. ¿Hasta qué punto una información como la que tú estás compartiendo con nosotros tiene un alcance importante, determinante, para mantenernos a salvo de estos riesgos? Porque no solamente hace falta alguien como tú, que emite el mensaje, sino también personas que con distintos niveles de conocimiento puedan entenderlo y aprovecharlo para protegerse, ¿no? Porque quizás hay mucha asimetría en eso todavía, ¿no? En el desconocimiento y las malas intenciones de quienes sí tienen conocimiento. Sí, pasa mucho. Incluso, por ejemplo, no solo pasa con este tipo de ataques de Bluetooth, sino también incluso con el desconocimiento de la tecnología de las tarjetas contactless, que hay gente que cree que un atacante paseando en el metro va a escanear todas las tarjetas a vida y por haber y van a robarlas. No funciona así. Y los dispositivos que los ciberdelincuentes utilizan para poder robar la información de las tarjetas contactless solo pueden robar una. Entonces, ahí puedes robar tarjetas de contactless de banco, las de acceso de seguridad de puertas, las llaves magnéticas que tengan la tecnología RFID. O sea, el ciberdelincuente tiene que entonces saber de lo que va a buscar, qué va a agarrar. Y tiene que también programar, tiene que entender la tecnología. Y no es rentable, por lo menos en Venezuela no es rentable. O sea, adquirir todo eso más el conocimiento, ¿para qué? Para que el ciberdelincuente pueda robar menos de 10 dólares. No le es rentable. Aquí en esta tecnología habría que ver qué tan rentable sería para un ciberdelincuente, pero yo personalmente no lo vería ahorita, en el contexto venezolano, que sea posible. Pero si es bueno, igual indistintamente, si esté pasando o no, en este país, tiene que de alguna forma u otra, el usuario tiene que asegurarse, tiene que proteger su Bluetooth, tiene que desactivarlo, desactiva el modo de descubrimiento. Eso lo puede ver en la parte de configuración, en Bluetooth, en ajustes adicionales, en el caso de Android. Y obviamente, solo conectar los dispositivos que una vez tú consideras que son valios, que son tuyos. Y depurar, también hay que depurar la lista, porque a veces tenemos un montón de equipos conectados, o cornetas, teléfonos, celulares, en televisión, que son de personas que ya no están, y tenemos esa lista. Y eso es peligroso, porque si, por caso de mala leche, tenemos acceso a un ciberdelincuente a esas listas, yo puedo simular que un dispositivo que para ti era conocido hace tiempo, me puedo conectar con el emparejado, activando el modo de descubrimiento. Qué bueno. Jesús, ¿cómo se te puede seguir? Para quien te quiera hacer alguna consulta directamente, o estará al yorno en estas cosas. Pueden seguirme en Twitter, en Instagram, y Telegram por TecnoChuy. O sea, T-E-C-H-I. Perdón, TecnoChuy. Tal como suena. Sí, TecnoChuy. Con y latina al final. Y latina al final. TecnoChuy. A ti te dicen Chuy. Sí. Como Jesús que eres. Exactamente. Bueno, Jesús. Oye, gracias por el aporte. Jesús Andrade, informático especializado en soporte técnico, redes, infraestructura tecnológica y ciberseguridad. Arroba TecnoChuy en Instagram y en X. Hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Amigos, quédense allí.